Un promedio de veinticinco alumnos de primaria y secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión del Centro Poblado de Pacaysapa, sufrieron intoxicación por consumo de productos al parecer del programa Cali Warma. Los alumnos resultaron con dolores estomacales, dificultad para respirar y sensación de malestar general tras consumir aparentemente algún tipo de producto en mal estado. Estas dolencias venían presentando los alumnos desde hace tres días, pero el día de hoy ya no soportaron y de inmediato los docentes de la institución educativa alertaron a las autoridades de la provincia para que acudan al auxilio de los alumnos afectados. En un primer momento fueron atendidos por el personal del centro de salud de dicha localidad, pero luego fueron trasladados en vehículos patrulleros y de los bomberos al hospital de la ciudad de Moyobamba, ya que el centro de salud del centro poblado no cuenta con la capacidad para atender a varios pacientes a la misma vez. Los docentes de la institución educativa mencionaron que están preocupados por la situación que se presenta desde el día martes, cuando los alumnos empezaron a desmayarse y tener dolores estomacales de manera masiva. Bien, abuelos televidentes, nos encontramos en la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Pacaisapa. En esta institución educativa se han suspendido las clases a esta hora de la tarde, bueno, ya en horas de la mañana, estos desmayos colectivos de los alumnos de esta institución educativa, donde se ponía de manifiesto el prosunto consumo de productos de Cali Warma, o en este caso también ha habido una, este, en este caso, desmayos colectivos, que todavía está en un proceso de indagación, investigación, por parte de la policía, el ministerio público, y al mismo tiempo también los docentes, porque se manifestaba de que hace tres días ya había estos desmayos, ¿no? Entonces, se están haciendo las investigaciones en estos momentos para poder identificar cuál es la razón propiamente de estos desmayos. Como ustedes ven, el colegio está totalmente en silencio, todos los alumnos han sido trasladados a, en este caso, a Moyobamba, quienes están sufriendo estos desmayos, y los docentes todavía se encuentran aquí en el colegio, y los alumnos han sido ya conducidos a sus domicilios, quienes estaban aquí en el colegio. Entonces, hemos venido a conocer algunos detalles sobre la misma, tenemos entendido de que ya la policía está haciendo las indagaciones correspondientes sobre la misma, se está haciendo, en este caso, las investigaciones, y esperamos de que se pueda, de otra forma, conocer los detalles del proceso que se viene desarrollando en este momento. Entonces, se va a conocer también los almacenes de donde se ha manifestado en este caso. Estamos haciendo una transmisión en directo. Ya, yo quiero hacer una consulta. Sí, díganme. Si es una institución pública y tienen que ser pedido a la autorización del director para poder ingresar. Sí, hemos pedido permiso. ¿A quién está? Al señor que está en el portón. Ya, aquí está el profesor encargado, conversen con él. Ya, no se preocupe. No, si me esperan acá un ratito, yo no quiero que haya problemas más adelante, después de que se han ingresado, o lo demás. Yo quiero evitar que haya problemas, después, señor. ¿Qué problema puede haber? A ver si estamos transparentando justamente las acciones propiamente que se están desarrollando. Estamos con el capitán Celada, quien nos está tratando de dar las disposiciones propias de este proceso de investigación que se viene desarrollando. ¿Cómo se ha ido generando? Claro, buenas tardes con todos en esta oportunidad. Gracias por la entrevista y gracias por estar también en las diferentes noticias. Ojalá así pueda cubrir, no solamente estas noticias de esta índole, sino noticias que a veces alarman más todavía y que hay que cubrirlas de alguna manera. Siempre que nos hagan llegar a conocer, nosotros vamos a estar aquí, como lo hacemos en esta oportunidad. Sí, han venido sucediendo así algo como desmayos, ¿no? Nosotros no somos los especialistas para saber qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, sí estamos preocupados desde el primer día hasta hoy día, que ha sucedido un poco masivo ya este asunto. Y ya ha tomado cartas en el asunto lo que es salud y ha tenido que ir llevando un poco de varios estudiantes hacia la localidad de Moyo Bamba, donde los puedan ya verificar en sí qué cosa es para tomar cartas en el asunto. Bueno, aducían un poco el tema del consumo de los productos Caliwana, pero nos dicen que ya vino una comisión a verificar, en este caso, los productos, pero sí ha habido un tema de productos atachados, ¿no?, de conservas, que por las mismas, en este caso, producto que ha estado un poco vulnerable al clima, ha generado algunos elementos que han malogrado. ¿Esto es un poco, se ajusta a la verdad? Bueno, sí, hay algo de verdad, pero siempre hay especulaciones, porque en realidad ya se ha tenido una reunión con lo que es Caliwarma, el responsable. Han venido ya responsables del Caliwarma, ya tenemos el acta que hemos firmado, y en sí no podríamos tener todavía una definición para decir si es o no es, ¿no? Porque justamente a partir de aquí se van a tomar otras decisiones y podríamos analizar esos productos para poder ya especificar lo que ha sucedido. Mientras tanto estamos preocupados, ¿no?, porque varios estudiantes son los que están sufriendo estos síntomas y queremos ya que salud se manifieste para saber. Claro, lo importante es que hay que conocer ese diagnóstico para poder definir dónde ha sido la causa, ¿no? Exacto. Queremos ya ver la causa para poder tomar cartas en el asunto ya sabiendo, ya partiendo desde ahí. Mientras tanto se va a suspender lo que es Caliwarma, por ejemplo, y en un primer momento se va a hacer eso. Claro, justamente conversando con algunos proveedores de Caliwarma y nos decían de que, si bien es cierto, aquí en el almacén se habían aplastado algunas latas de conservas, y esto cuando ingresa, justamente agentes externos genera este tipo de gusanos, porque hemos tenido acceso a un video con gusanos que tenía la conserva. ¿Esto es de este colegio? Claro, lo que concierne a todo ese tema, yo no he estado a cargo, yo recién hoy día, entonces todo ese tema ya lo ha tratado la directora juntamente con el equipo de Caliwarma. Ellos tienen ya firmado un documento de salubridad y han visto todo ese tema ya. Entonces, en ese sentido, no podemos también específicamente decir, sí, 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 esto sucedió, esto fue así, en ese sentido. Aparte de lo que puede, de otra forma, llevarse al cabo el tema alimentario, también se generan psicosis un poco colectivas en relación a veces de juegos que realizan a veces los niños ocultas de los maestros o de los padres relacionados con la huijo, que ha sucedido ya en otros colegios. ¿Se pudiese haber dado, de repente, este hecho, han hecho una indagación con sus compañeros para poder un poco detectar también ese tema? Sí, los tutores están trabajando en ese tema porque la verdad es que también nos llama bastante la atención por qué y por qué, el por qué de las cosas. Entonces, por medio de tutoría, los profesores que ingresan a aula cada hora, están indagando, pero no damos con eso de la huija ni esos fuegos todavía en red que... Claro. No, 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 todavía está descartado eso por el momento, no, ellos no manifiestan esas cosas. Claro, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Sí, el profesor Benjamín Quirós. ¿Hoy está encargado de la tecnología? Sí, hoy día estamos encargados, ya justamente ya estamos casi terminando ya la jornada. Bien, le agradecemos mucho más bien. Sí, sí. Vamos a conversar también con los representantes de la PAFA para poder conocer a la señora presidenta. Bueno, ¿cuál es su nombre? Lady Alvind. Sí, la Lady. Bueno, cuéntenos un poquito la situación, la perspectiva que ustedes miran como pares de lo que está sucediendo acá en el colegio en relación a sus hijos. Ya, bueno, buenas tardes, primeramente. Estamos con todo el comité de la PAFA, el señor alcalde, algunos padres de familia. Incluso el día de hoy ya los niños se desmayaron, ya viene desde el día lunes. No podemos decir con exactitud que son productos del Calibarmo, ¿no? Hasta no tener unos resultados del médico que les llevaron para sus análisis y esperar para poder saber producto de qué se está dando, puede ser de repente una epidemia. No podemos decir con exactitud que es el Calibarmo. Bien, sobre el manejo de alimentos, la entrega que ustedes recibían por parte, en este caso, del comité de manejo del Calibarmo. Ustedes han visto que los productos eran de calidad u otros. ¿Por qué hemos tenido acceso a un video que era una conserva con gusanos? ¿Esto tenía, en este caso, el almacén? Efectivamente, esa conserva la encontraron. Si no me equivoco, es este día, el lunes, si no me equivoco, que encontraron las mamás que han venido a cocinar. Pero los que están encargados de recibir los alimentos de Calibarmo es el CAE, ¿no? Ya que nosotros como APAFA somos un poquito aparte, podríamos decir, ¿no? Acá los señores del CAE, también hay docentes que lo integran, sí verifican los alimentos antes de recibir. Perfecto. Bueno, ustedes como padres también van a ser personas fiscalizadoras para que se puedan dar de manera correcta toda la suministración de los alimentos y, por ende, también conocer los detalles de lo que ha sucedido con sus hijos, ¿no? Que de repente puede ser un tema de psicosis colectiva y otros aspectos que se generan o también conversar con ellos, ¿qué está pasando, hijos? O de repente están jugando algunos temas que llevan justamente a vulnerar un poco la estabilidad emocional, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hay varias hipótesis que se puede ver acá, ¿no? También, como dices, hablar con nuestros hijos y ver qué es lo que está pasando. Primeramente, esperar los resultados del personal médico. De acuerdo a eso, ya saca las conclusiones. Como le dije, ¿no? Puede ser una epidemia o quizás un fuego, como usted está diciendo, o puede ser también los productos de Calibar, ¿no? Por el momento no tenemos algo específico. Podemos decir, sí, efectivamente, es Calibar, ¿no? Efectivamente, sí encontraron una conserva, ¿no? Ya también, como se encontró esa conserva, ya todos pueden decir, la gran mayoría, ¿no? Se puede decir, no, como el Calibar me ha encontrado gusanos en la conserva, ya el consumo de Calibar me está haciendo eso a los chicos, ¿no? Pero no podemos estar seguros, no podemos decir, efectivamente, sí es el Calibar. Bueno, a los televidentes de Genios Televisión, nos encontramos en el Centro de Salud de Pacaysapa. Nos encontramos aquí porque justamente llegamos hasta el llamado de la población de este lugar, padres de familia, quienes se han comunicado con nuestro medio de comunicación sobre desmayos colectivos que se ha generado en esta institución educativa, donde han sido trasladados aquí al Centro de Salud. La policía también ha venido apoyando. Ya se ha hecho la comunicación a todas las autoridades correspondientes. Y es justamente que hemos llegado acá a este sector. Ahí están llevando más pacientes, los efectivos de la comisaría también de Pacaysapa, de las carreteras, han llegado para poder generar mayores vehículos aquí hacia Pacaysapa. De esa manera están trasladando también la compañía de bomberos y también las diferentes ambulancias que han llegado acá al Centro de Salud de Pacaysapa, donde se conoce que hay desmayos colectivos. Se generan algunas hipótesis relacionadas con el consumo de alimentos y vamos a tratar en este caso, hay algún médico por acá, responsable de la guía. Vamos a tratar de conversar con el responsable del Centro de Salud. Nos encontramos con el doctor responsable de acá del Centro de Salud de Pacaysapa. Doctor, cuéntanos un poco, ha tenido usted la asistencia de varios pacientes que han venido de una institución educativa de Pacaysapa. Cuéntanos un poco los detalles. Sí, bueno, el Centro de Salud es una unidad 1-3 que puede tratar de ese tipo de emergencias y poder derivar asientos de mayor complejidad. En este caso yo recién me encuentro en el turno nuevo que es a partir de la 1 y media. Mis colegas previamente han estado atendiendo también en pozas aledañas y me informan de que aproximadamente hace una hora, dos horas, a 25 niños entre primaria, 3 de primaria, los demás de secundaria serían, acudieron al Centro de Salud aquejando molestias como dolor abdominal, falta de respiración y molestias en general. Muy bien específicas para clasificarlas dentro de alguna sección que podamos manejar acá. Por la ocurrencia de la cantidad de personas y por las características se decidió derivar al hospital de Moivamba, junto con coordinación con la policía, los bomberos y otros centros de salud incluso, se pudieron afortunadamente llevar a todos los pacientes. Todos en el estado, hasta el momento estoy informado, estables y esperemos que nos pueden llegar en reportes de ellos en los próximos minutos o horas para poder conocer el estado de salud de todos. Ya, cuando han traído en este caso los profesores a los alumnos, hablaban de un tema de consumo de algunos alimentos. ¿Se relaciona con estos hechos, doctor? Todavía me parece que es muy temprano para poder definir. Sí he escuchado que tendría que ver con el consumo de algún alimento, pero creo que es muy temprano como para precisar exactamente la causa, ¿no? Como le digo, las síntomas han sido muy específicos como para poder en ese momento poder... ¿Pero presentaban vómitos, algún tipo de...? No, como le menciono, mayormente dolor de barriga, dificultad para respirar y sensación de malestar general, yo lo clasificaría así, ¿no? Ya. Habría que definir dentro de conversar con mis colegas, definir cuáles fueron realmente las características clínicas y en base a eso determinar un diagnóstico de cada uno y si no, ¿por qué no grupal, no? Y ver junto con las autoridades si hay un punto de origen. ¿Cuántos jóvenes han llegado aproximadamente? Aproximadamente han sido 25. 25. ¿Es de una misma aula? ¿Son de varias secciones? Por lo que tengo entendido han sido de algunas secciones de primaria, pocos de primaria, pero la mayoría de secundaria. Bueno, dentro de todo esto también se necesita un poco, digamos, ampliar un poco el tema de la asistencia, la capacidad que tiene ahora Mobrito, que ha colapsado prácticamente este centro. Bueno, sí, el centro de salud, como le digo, es un 1-3, tiene capacidad de atender emergencias y urgencias y derivarlas al centro de mayor complejidad, pero entenderá que 25 personas exceden en un mismo tiempo la capacidad resolutiva de nuestra institución, ¿no? Sin embargo, creo que hemos actuado coordinadamente y se ha podido derivar a todos los pacientes de forma oportuna. ¿Aquí cuántos se han quedado? ¿Pacientes? Sí, pacientes. Ninguno. Ninguno. Ah, todos han sido trasladados. Todos han sido trasladados. ¿Cuál es su nombre, doctor? Mi nombre es Mario Damián. Doctor Mario. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctor, la cocina. Bien, en este caso, el doctor, dándose en este caso las acciones propias de lo que se ha manifestado en cuanto a la asistencia de estos jóvenes que han participado, los padres, también los profesores, y también, bueno, todos los alumnos, como indica el doctor, han sido trasladados a la ciudad de Moyobamba por la complejidad, en este caso, de la asistencia de los alumnos. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que están acá, algunos, de repente, padres de familia de acá del sector, de Pataisapa. Ustedes son padres de familia por acá del colegio. ¿Conocen algo sobre lo que ha sucedido acá en Pataisapa? Sí, somos padres de familia, pero recién también nos acabamos de enterar. ¿Tiene algún hijo aquí o hija que se ha sido trasladado a Moyobamba? No, gracias. ¿Algo familiar, de repente, no? Tampoco, mi hijacita está sanita de ella. ¿Qué le ha manifestado, su hijita, lo que ha pasado en el colegio? ¿Por qué estos desmayos masivos ahí? No, ella lo que me ha manifestado, dice que hace como tres días que ya están así los alumnos, algunos desmayando, se han estado. Pero ella, de su sección, no ha pasado nada. No ha pasado nada, ¿no? Están tranquilos, sí. ¿Y a ella qué piensa? ¿Qué es lo que piensan ahí? ¿O de repente ha estado jugando algún, a veces juegan la Wi-Fi, algunas cosas? Sí, pasa también en el colegio. Eso no, 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 ellos dicen que de los alimentos, dicen como ella también. Algo que estaban diciendo de Caliguarma, ¿no? Ah, eso. Todavía falta completar esa investigación. Sí, falta. Bueno, esperamos en este caso. Gracias, Sintra. Muy bien, una madre de familia, quien ha dicho que su hijita está totalmente bien, pero que sus compañeros han venido desmayándose hace tres días, ya. Hace tres días ha venido sucediendo todo esto, como indican en este caso los padres que hemos podido entrevistar el día de hoy. Ya todos los pacientes han sido trasladados a Lima, como ha dicho el doctor, digo, disculpen, a Moyobamba, ha sido trasladado a Moyobamba, con los vehículos de los patrulleros, bomberos, también ambulancias. Todos, todos han sido trasladados a la ciudad de Moyobamba por la complejidad y también por la falta de capacidad que este centro de salud 1-3 Pacaysapa lo tiene. En este caso, saludamos la rápida intervención por parte del médico, por parte de los profesionales de salud de acá, del centro de salud, que de manera inmediata han comunicado a todas las autoridades y se ha activado de manera rápida la alerta para poder ayudar y de esa manera, pues, tener el auxilio rápido a todos los pacientes, a todos quienes han contribuido, en este caso, saludar, y el trabajo también de los profesores que han comunicado de manera inmediata en el centro educativo. Y aquí vamos a trasladarnos al colegio para poder conversar con algunos docentes de esa manera, ampliar un poco la información y de lo que ha venido sucediendo esto ya hace tres días, según la información que tenemos por los padres y también algunos maestros que nos han comunicado. Cortamos nuestra transmisión desde el centro de salud 1-3 Pacaysapa y formó para ustedes que existió esta vez con las cámaras de César Bocanegra para Genios Televisión. César Bocanegra César Bocanegra César Bocanegra